Estamos ya en el Hexatlón. ¿Qué pasó? Nada, estoy muy emocionado. ¿Está el chino con nosotros? ¡Chino! Misael Espinoza, ¿cómo estás? Pues bien, muy contento de estar por acá ya de regreso en México. ¿Tu lesión? Pues preocupado, eso sí. No era lo que esperaba, pero bueno, creo que no me puedo detener y hay que seguir adelante. Y tienes que cuidarte mucho porque obviamente tu carrera depende mucho de tus brazos también y tu hombro. Sí, claro, de hecho fue una sorpresa para mí. De 10 años que tengo de carrera, no había tenido una lesión tan dura como esta. Pero pues yo creo que la misma carga que le vas metiendo al cuerpo algún día tenía que pasar. Melita, tuvo nada, venía de abajo, Sniper, qué onda. Pero ese Sniper, ese brazo que tiene Sniper, ¿no? Sabemos perder y reconocer que Sniper es muy, muy bueno. ¿Ese tiro estaba difícil desde las voleadoras o no? Sí, estaba muy complicado. Yo traté de agarrarle y a ninguno sí me salió, pero sí es algo complicado controlarlo. ¿Cuál era tu tiro favorito? Empanadas. Como que se acomodan mejor con la empanada. Hiciera algo que reventar mejor. ¡Presa! La primera vez que se hace este tipo de circuitos donde en esta ocasión se enfrentaron Pato y Cassandra. Yo siento conociendo a Pato que se ha de ver ardido que Cassandra le haya ganado. ¿O no, Chino? Por lo que veo están aprovechando que salí porque era el que tranquilizaba a Pato, le daba siempre algunos consejos ahí para el tiro, pero ahora sí. Porque lo veías que se frustraba mucho cuando me perdía. Es que es como muy, no sé, se enoja, pero no es molesto, sino se enoja con él mismo. Explota. Explota, exactamente. Lo hemos visto, lo hemos visto. Y Cassandra, mira, espectacular. Nos tenía todos así gritando en la noche. ¡Guau! Eso es increíble. Misael, cuéntanos por favor que obviamente saliste por tu lesión, pero tú fuiste a ganar prácticamente, ¿no? Tu viaje, tu impresora. Oye, Misael, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. No es, o sea, quiero saber, el día que estabas, no sé con quién estabas hablando en donde se ponen ustedes ahí a esperar y ver el juego. Que hablaste algo de traición. No entendimos muy bien por qué fue eso. No, pues temas ahí en las eliminaciones, todo se pone un poco más intenso. Y en un punto le reclamé a Aristeo por la forma en la que estaba tirando. Pero nada, al final ya lo platicamos. Los dos fuimos sinceros y arreglamos la situación. Pero son muy intensos los duelos de eliminación. Cualquier punto se... ¿Sentiste que te había traicionado a Aristeo? No, en realidad también, pues solo me gusta darle más emoción al programa y todo. ¡Suele feste! ¡Echa de la emoción! ¡Exacto! Aristeo y yo somos amigos y nuestra amistad es más que solo un juego. ¿Qué es lo que más le agradece a Exatlón? ¿Qué le puedes agradecer por todo lo que has pasado ahí? Pues por la experiencia. Creo que me debé muy buenos recuerdos de ahí. También buenas noches y mucha experiencia. Más ahora con esta lesión, pues ha de ser algo fuerte. Me va a dejar marcado sin duda, pero pues por algo pasan las cosas y no queda más que seguir adelante. Te digo una cosa, cuando estaba justo Rosica hablando de que te ibas a ir por tu lesión, no perdiste tu sonrisa. Por más que estuvieras destrozado por dentro, porque realmente, muchos dijeron, ¡ay! Se la tomó muy a la ligera. No, sí estabas destrozado. ¿Qué te queda otra? ¿Sonreír? Sí, pues ya el daño estaba hecho. De hecho, ya desde hace una semana las cosas ya no estaban bien y no sabía también a quién se cierta el resultado. Entonces yo pensaba que era algo más ligero y todo, pero bueno, ya las cosas están así y no queda más que seguir adelante. Bueno, ahora, ¿en qué momento fue tu lesión? Porque estamos revisando los videos, el equipo de contenidos y no encontramos el momento exacto en que ocurrió tu lesión. ¿En qué momento? Fue en el circuito de Lodo, en la última rastrera. De hecho, el circuito de Lodo es muy pesado y no parece tan difícil, pero en realidad es muy difícil a la hora de pasarlo. También más con la presión de que tu rival va enfrente, eso te hace hacer los movimientos más rápido y los boxeadores no estamos acostumbrados a andar en rastreras o hacer ese tipo de movimientos. Y creo que también la carga que traía en el cuerpo, pues todo derivó a esa lesión. ¿Quién va a ganar? Bueno, pues yo quiero que se queden los rojos. Los rojos, claro, los rojos, vamos. Yo sigo viendo a Aristeo muy fuerte, creo que aparte practica bastante ahí en los tiros. También vi muy, en las últimas semanas, Pato empezó a subir su nivel muchísimo, pero pues también los azules ninguno quiere perder, Yomi, Javi también son muy buenos en los circuitos, muy rápidos. De mujeres, pues yo creo que Mati está en otro nivel, era la que por semana se aventaba a tres, cuatro perfect y nadie más lo ha visto. ¿Y Sniper? Sniper sí es muy buena, pero se la lleva en los circuitos todavía Mati. Oye, no te vas. Atletas del Hexatlón, ya falta menos para quitarnos otro de encima. Solo espero que no sea de los intrigosos. Así es que no parpadeen, porque juntos vamos a sudar la gota gordo. Oigan, ¿alguien de casualidad ha visto al chino? No es que yo sea un cuentachiles, pero es que mis dioses del Hexatlón en esta ocasión me mandaron a buscarlo, a ver si nos regresa lo que se llevó. Un día llegué ganando un premio a Brasil, ahora me voy con mi impresora portátil. Estoy muy agradecido con ustedes, también con los azules por ser grandes rivales. No, 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 mejor que se lo quede, porque no habré hecho carreras, ni medallas, ni puntos, ni nada. ¿Pero qué tal el mitote que nos dejó? ¡Arte intriga! La traición es fe. Y fría. Pero se comprende por qué es un juego. No es por intrigar, pero los héroes son hijos de la mala vida. No más los consienten un poquito y pierden. ¡Es igual a mi papá, güey! ¡Esto se acabó! ¡El duelo de los enigmas es para titanes! ¡Uy, azules! La próxima vez ni gastamos. Lo suyo, lo suyo es la mugre. Aunque el que sí nos ha salido caro, carísimo, es la máxima autoridad rosique, con sus clases particulares de lenguas misteriosas. Aunque el único que le entiende es Aristeo. ¡Bienvenidos a Existimatius Superioritas Lodos! Porque esto es el enfrentamiento por la fama. ¡Bienvenidos a la competencia por la superioridad! ¡Para Angaricutirinícuaro! Bueno, eso es lo que yo entendí. Total, como en estas playas, cada quien hace y entiende lo que quiere. Como Aristeo, que aquí entre nos creo que tiene futuro en las pasarelas. Corto, corto, largo, largo. El equipo de titanes ha elegido un sustituto para reanudar la carrera justo en el lugar donde Mawau se golpeó. Y es Aristeo Cázares. ¡Ya te vi! Si no ganas hexatlón, vas a ser el aguileón de las pasarelas. Atletas, nos vemos el domingo. ¿No? ¿Y que no aprendiste? Soy Martín Farfán. Y cuidadito, porque mi hacha cortacabezas para dar tu filo. Gracias por ver el video.